Al que tiene precio se lo encuentra. Esa es una frase que sirve para explicar un tema asociado con la corrupción. Si revisamos los grandes eventos de corrupción en nuestro país, nos vamos a dar cuenta de algo muy sencillo que poco se menciona. La mayoría de las personas que están metidas en esos negocios, los corruptos, son personas que tienen plata, son personas muchas de esas, ricas. Lo que están haciendo es aumentar sus riquezas, es una forma de vivir, es una falta de ética. Robar por robar, por enriquecerse, la trampa, el engaño, hace parte de una filosofía de un grupo de personas, donde están a la cabeza los corruptos. Y por eso lo que pasa es que valen más, pero si tienen precio, se lo van a encontrar. Tarde o temprano encuentran por cuánto se venden. Es más costoso, pero son los más corruptos de todos. Es fácil hablar de cambio, de hecho nos prometieron el cambio. Pero han cambiado los nombres, pero las mismas prácticas corruptas se han mantenido. Hace unos años eran Ñoño y Musa, ahora son Olmedo y Schneider. La corrupción está ahí, pero no podemos acostumbrarnos a que la corrupción sea normal, que es cultural. Esa es una trampa muy grande. Y por eso, este jueves 12 de septiembre, vamos a tener la audiencia sobre el tema de corrupción en el Congreso de la República. Los invito, las invito a que participen, a que nos acompañen. Acá están los detalles que se tienen que llenar para poder entrar al Congreso. No se lo pierdan. Cero tolerancia a la corrupción.